de la información deportiva. Continuamos con más y ahora toca el turno de saludar a mi compañero Mario Peniche, él nos tiene los detalles de la información deportiva. Vamos contigo, Mario. Hola, ¿Qué tal Liden? Qué gusto saludarte este martes, estamos listos aquí en Deportes de la Yucatán, te informa, Yucatán participará en diciembre próximo en dos torneos regionales de fútbol, categoría libre en Chiapas y fútbol siete en Veracruz. Los detalles. Con el objetivo de organizar en los próximos meses, torneos regionales en el sureste del país, en las modalidades de fútbol sóccer, fútbol playa, futsal y fut siete, presidentes de siete asociaciones, se reunieron este martes, de forma virtual, en sesión encabezada por Manuel Martín Merina, presidente de la FEYAC, en la sala de juntas del IDEI. Estamos iniciando un proyecto de trabajo con todas las asociaciones del sureste, desde Veracruz para abajo, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, son siete asociaciones, que vamos a hacer intercambio de, pues, de actividades en todas nuestras categorías. Pretendemos abarcar desde los seis años hasta la categoría libre, en ambas ramas, baroní y femenil, y en las disciplinas de fútbol soccer, futsal, fut playa. Los primeros dos torneos regionales se realizarán en diciembre próximo, el de la categoría libre, del ocho al quince en Chiapas, y el de fútbol siete, del dieciocho al veintiuno del próximo mes, en Veracruz. Por lo pronto tenemos dos eventos ya programados, que es el de fútbol soccer en categoría libre, que va a ser en Chiapas, y el de fútbol siete, que va a ser, que va a ser en Veracruz. Dadas las condiciones que nos ha dado la pandemia, aquí no estamos haciendo una eliminatoria, porque no podemos tener participación en este momento, pero queremos aprovechar la participación en estos eventos, y nos va a representar en Chiapas el equipo de Frailes, Frailes y Zamar, que milita en la liga, en la liga intermedia, terminó como el tema super libre en el torneo interrumpido. En el fútbol profesional de la tercera división, con anotación en tiro penal de Cleber Cano, al minuto sesenta y tres de tiempo corrido, Deportiva Venado sumó su quinta victoria del torneo, para afianzarse en el liderato del grupo uno, tras vencer uno por cero a Pioneros Junior, en el estadio Alonso Diego Molina. Sabíamos que era, pues un partido difícil, este, y ya sabíamos a lo que veníamos a meter pata, y pues gracias a Dios se nos dio el resultado, y pues a seguir trabajando. Gracias a Dios tuve la oportunidad de, pues de volver a intentarlo, porque la primera vez fallé, adelantado o no el portero, había sido error mío, pero pues gracias a Dios se dio la oportunidad de volver a, de volver a intentarlo, y pues cayó. Los resultados de los otros tres equipos yucatecos, en la fecha seis del torneo, fueron los siguientes, Mayas de Jurugbá, venció uno por cero al Tulum FC, Campeche Nueva Generación, doblegó dos por uno, a Progreso FC, y Cantera Venados ganó, por forfeit, a Delfines Márquez. El deporte está en juego, la información usted ya la tiene por su atención, muchísimas gracias, Libden.